Con el mundo bonita, siempre sufriendo Y así es la vida bonita Y con el mundo bonita, siempre sufriendo Siempre sufriendo ¡Que se escuche el cariño y un abrazo para Carlos Dirijalva! Ya vienen Ah, ahí estamos Bueno, esto es algo muy especial Como les dije, esto está hecho solamente para esta feria Para el delante de ustedes Siempre, siempre Te seguiré adorando Más que ayer Y seguiré en adelante Sufriendo con la espera Y seguiré esperando Porque sé que vendrás Tú sabes que he sufrido Lo invisible Yo sé que ahora me quieres Más que ayer Y hoy solo nos espera Vencer aquel orgullo Y amándonos más que antes Y juntos hasta el fin Yo luché Entre tu amor y mi vida Más perdida Puedo unir Puedo unir Y hoy Donde te espero con mis canciones Donde te espero con mis canciones Puedo unir Puedo unir Puedo unir Puedo unir Puedo unir La amarilla Puedo unir 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 Puedo unir